Son clarines de la aurora Que a la gente encalabrina Las campanitas tesoro De esta tierra de la mina Torero Ay, delinare los torreros Lloran lágrimas mare Y hasta apagaron los soles Y la muerte por linares Va encendiendo sus faroles Ay, 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 ay Ay, campana Qué agonía Las campanas delinare Repitando noche y día Bajo un cielo de alabare Ay, torito nervioso Que está junto a mí En vista que quiere probar su valor Mirando el tendío sin miedo de ti La plaza le ciega con su resplandor Él quiere la reina sembrar a mí Que da su faina 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 Divisa de olor Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, campana Y agonía La campana De Ay 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 Libere Ay 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 Ay